Música Amigos de Microespacial, bienvenidos a este nuevo video en el que les platicaremos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó de la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, que va a sustituir en todas sus funciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil. La DGAC estaba siendo rebasada en la atención de las necesidades de la aviación civil mexicana, que a pesar de sus problemas, avanza y se moderniza continuamente, dado el crecimiento constante del transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, carga y correo, ocasionando un impacto en los servicios de transporte aéreo, aeroportuario y complementario, así como en la aviación civil en general. Música Siendo así, el 16 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea el organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil, con la finalidad de asegurar el desarrollo oportuno, seguro, eficiente, competitivo, permanente y uniforme de estos servicios y de la aviación civil en general, ya que se requiere un órgano administrativo especializado en la materia que cuente con la autonomía técnica, operativa y administrativa, con competencia exclusiva de tramitación y decisión necesarias en la materia aeronáutica. La nueva agencia tendrá como objetivo establecer, administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como aquellas expresamente otorgadas por el titular de la Secretaría. En el decreto se señala que la creación de dicho ente regulador del sector aeronáutico civil permitirá incrementar la supervisión a los concesionarios y permisionarios aeroportuarios y a las líneas aéreas para garantizar rigurosos estándares de desempeño en la infraestructura aeroportuaria y en sus servicios. En adición a lo anterior, el órgano desconcentrado que se creará promoverá la conformación de una sociedad mejor comunicada que protegerá a los usuarios, sus bienes y a terceros, así como apoyará con calidad las actividades económicas del país, entre ellas al turismo nacional e internacional, respetará el medio ambiente y mantendrá la conectividad con los mercados internacionales y la comunicación con toda la República Mexicana. La creación de la agencia es importante para México, ya que su aviación comercial es una de las más dinámicas con más de 25 mil personas trabajando, además cuenta con la más grande y rentable infraestructura aeroportuaria de América Latina, mientras que la flota mexicana de jets ejecutivos destaca como la segunda más grande del mundo. Además, existen más de 750 helicópteros civiles, unos 500 aviones agrícolas y más de 4.500 aviones ligeros con matrícula mexicana, que son atendidos por cerca de 300 talleres de mantenimiento. Además, existen 180 escuelas de aviación que en conjunto dan empleo a más de 50 mil personas. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoabrespacial.com.mx ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.